... Seguimos con el diario del lunes, un tema apasionante. ¿Qué va a pasar con las elecciones en los Estados Unidos? José, ¿si sabe algo? Bueno, hay 240 millones de estadounidenses en condiciones de votar. Hay unos 75, 80 que ya han votado anticipadamente. Se habla por estas horas de una virtual paridad, ¿no? Les está costando tanto a Kamala Harris como a Donald Trump conseguir los 270 electores. No está muy claro todavía eso. Con lo cual, probablemente el día de mañana, el supermártez va a ser un martes largo. Martes largo. ¿Le recuerda a usted como cordobés en alguna elección por acá? Bueno, fíjese si pasan los Estados Unidos. Marcelo Tabord, analista internacional, nos acompaña aquí en el estudio. Marcelo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, coincidís con el análisis previo y qué hay en materia de lo que está en juego en esta elección de los Estados Unidos. Sí, muchos dicen que es a priori la elección que se presenta con una mayor paridad. Yo creo que más de una vez ha pasado esto en Estados Unidos que no se conoce o que las encuestas son bastante variables y unos están adjudicando a priori una ventaja relativa para uno u otro candidato. Creo que mañana seguramente vamos a tener grandes desmentidas por ahí de algunas de estas encuestas. Pero hasta hoy, hasta lo que se sabe a esta hora que estamos en vísperas de la votación, se habla de que estos 7 estados pendulares o los swing states, que son los que a la postre pueden llegar a definir la elección, porque todavía no está decidido quién va a ser el ganador en esos 7. En el resto se puede decir que los guarismos ya favorecen a uno u otro. Y esto hace que se concentre la atención en esos 7. Michigan, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Wisconsin, Nevada, Pensilvania y... Bueno, me olvidé, si me olvidé de alguno por ahí... No, no, le dijiste los 7. Estos 7 que están ahí concentrados, bueno, es quienes pueden llegar a torcer la suerte de esta elección, que a priori muchos dicen que va a ser hasta último momento peleada. Y ya tenemos algún indicio con lo que ha dicho Donald Trump de que en el caso de que pierda va a ser por fraude y está dando la pauta de que no reconocería una eventual derrota, salvo que sea muy marcada en el resultado final. ¿Y qué pasa si es que ninguno de los dos consigue los 270 electores? Es una hipótesis bastante extraña, lo dijimos por ahí en la edición del domingo de Perfil. 269 a 269 se anima a pronosticar incluso a algún ecuentador en base a los resultados previos, es decir, un empate de los 538 electores del colegio divididos exactamente por mitades, caso en el cual resolvería, según lo que establece la legislación norteamericana, ese desempate lo resolvería la Cámara de Representantes para designar al presidente o presidenta y el Senado para elegir a vicepresidente o vicepresidenta. Es decir, habría que ver si eso permite una fórmula conjunta impensada hoy entre los dos candidatos porque se supone que están puestos en fórmulas cerradas, tanto Kamala Harris con Tim Walz y Donald Trump con G.J. Vance, que son los candidatos a vicepresidente. Pero la verdad que nunca se ha dado y sería realmente algo inédito que se pudiera concretar. Pero la posibilidad, latente al menos, está. Marcelo, en esta paridad, ¿qué tuvo más influencia? ¿Lo que representa Kamala Harris o que cayó mucho Trump en comparación con Biden? Creo que hubo un impulso a la candidatura de Kamala Harris después de que finalmente se produjo la renuncia o el retiro de Joe Biden después de aquellos fiascos que fueron tanto el debate que se hizo en Atlanta en la sede de la CNN, como algunas apariciones públicas que prácticamente mostraban a un candidato muy frágil, de lo cual se valió también el Partido Republicano para fortalecer la imagen de Trump y se esperaba en ese momento que diera un paso al costado, pero para muchos demoró demasiado en hacer esta jugada el Partido Demócrata y relevar a quien es hoy el presidente saliente. Lo cierto es que el impulso inicial que tuvo Kamala Harris fue muy fuerte por su perfil, por ser posiblemente la primera mujer presidenta que tenga Estados Unidos en más de 200 años de historia, por su actuación como fiscal, su origen de migrantes, es decir, había todo un cúmulo de situaciones que el Partido Demócrata también supo explotar bien en su momento. Pasado ese furor inicial o ese cambio, ese viraje en la campaña que también sorprendió, hay que decir, a los propios republicanos que se quedaron sin su principal argumento, que era un Trump fuerte frente a un Biden con la salud debilitada y que ellos decían que no estaba en condiciones de seguir al frente de la Casa Blanca. Bueno, ese juego se volvió en contra porque Kamala Harris es bastante menor que Donald Trump y a partir de ahí los demócratas empezaron a utilizar sutilmente ese elemento de la renovación dentro del poder, dentro del propio poder surgido también de las urnas y a partir del origen de Kamala, hija de una madre india investigadora, científica ligada con el mundo de la medicina y un padre jamaiquino, profesor de economía en una prestigiosa universidad. Un combo muy vendible también dentro de lo que suelen ser las campañas norteamericanas fabricando candidatos que es lo que tenemos acostumbrado cada 4 años también a ver una parafernalia también del proselitismo y maestros también en generar esa adhesión. Que no fue tanta esta vez, hay que decirlo, porque hace 4 años había una reunión de diferentes colectivos que habían sido muy avasallados por el gobierno de Donald Trump que tenían mucha necesidad e interés en salir a refutar al entonces presidente e impedir su reelección. Eso se apacivó de alguna manera la decepción por los 4 años en el ejercicio del poder de los demócratas, de la crisis económica. No pudo capitalizar Harry, ¿no? Ese descontento... Que no es el mismo porque además el Partido Demócrata atraviesa su propio desgaste y hay muchos desilusionados con las promesas que en su momento hizo Biden de cambios rotundos a lo que venía haciendo Donald Trump que no se concretaron en la práctica y a ello se suma una crisis económica que también ha golpeado a diversos sectores y ha hecho que muchos jóvenes que otra vez mañana van a hacer un termómetro, así como los afroamericanos, como los latinos que participen, otra vez va a ser importante la cantidad de gente que vote, sobre todo en estos 7 estados, pero en general en todos los Estados Unidos, para saber cómo van a ser los resultados finales. ¿Cómo queda una democracia como la norteamericana si no hay un triunfo contundente, vamos a suponer, de Harris? Y hay un triunfo muy acotado de Harris, ¿no? Con un Donald Trump abriendo de nuevo la caja de Pandora de... Combativo. Claro, claro. Y la caja de Pandora de fraude, ¿no? Hay un gran signo de interrogación por lo que pasó, sobre todo en enero del 2021, recordemos que toda una turba fue hacia Washington, hacia el Capitolio, tomó parte del Capitolio, hubo muertos en esa intentona, que para muchos fue lisa y llanamente una intentona golpista, y hay que decirlo así porque incluso en la intención de esa turba estaba asesinar al vicepresidente Mike Pence, después se determinó en algunas investigaciones porque era uno de los que no estaba a favor de esa tesis o ese sostenimiento de esa tesis de que había habido fraude en estados donde nunca se pudo probar el fraude que denunció Donald Trump. Por eso es tan grave esto que también vuelva a agitar ese fantasma, que es casi una constante, lo hemos visto también con Bolsonaro en Brasil, y lo que pasó años después, después del triunfo de Lula, también en un mes de enero aparecieron hordas que tomaron la sede del Senado o de los dos congresos en Brasilia, la sede del Plan Alto y la sede del Poder Judicial. Es decir, la no aceptación de una derrota en términos de democracia equivale a una ruptura institucional, y eso es lo que está en riesgo. ¿Y este Trump está recargado en relación a aquella versión o bajo los decibeles? A la luz de los últimos discursos no pareciera que hubiera bajado mucho los decibeles. Creo que por una cuestión de estrategia, tal vez incluso cuidando un electorado duro que tiene en los estados del centro del país, volvió a aceitar esa retórica bien combativa, sobre todo muy opuesta a la llegada de inmigrantes, hablando de un discurso bastante retardatario de un montón de derechos, y eso asegura a un público propio. Pero también habrá interrogantes en aquellos que en su momento no denostaron y que ahora temen un regreso, como vos decís, recargado de Trump, puesto que si no le fue bien en aquella ocasión a los fines de que él aspiraba a ser reelecto, habrá que ver qué estrategia utiliza ahora. Marcelo Tabordo, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. En instantes hablamos de otro tema que tiene que ver con la justicia federal. ¿La causa del surva se puede arreglar con dinero? Bueno, tema que nos trae María Esther Romero tras la pausa. Con un invitado ya seguimos.